¡Suscríbete al canal! Que me está viendo ahora mismo en directo, en Twitch, en la descripción Y vamos a jugar a esto, que es una maravilla de juego, ¿vale? Es... ¿Mi novio o la barba? La barba. ¿Dónde vas? Pregunta Juego de puzles, de viñetas e historias clásicas Sherlock Holmes, Romeo y Julieta, Drácula, Hamlet Puedes cambiar el rumbo de la historia dependiendo de cómo crees las viñetas de la historia, ¿vale? Mola un montón, es precioso, es muy bonito y es muy divertido Me vais a ayudar a pasármelo entero, ¿vale? Al 100% Pondena completa, calidad, no sé qué ¡Viva! ¿Equilibrarse se ve mejor que alta? Vale, dale, ¿cómo empiezo? ¿Cómo juego? ¡Ajá! Un libro sobre la creación de historias Introducción Al final de este libro hay una corona Solo la pueden llevar los mejores storytellers del reino ¡Que baje más el volumen! Joder, pero bueno, tío Es que... ¿Qué clase de menú es ese? Espérate Todas las páginas están en blanco, excepto el título Tu deber es llenar estas páginas con las historias más fascinantes Completas el libro y demuestra que mereces el título de storyteller Ok, bueno WhatsApp deal, muchas gracias, lindo Vida y muerte, capítulo 1 Amor Uh, perdé Eh, Adán y Eva, ¿no? Vale, empezamos fácil Adán comienza solo Encuentra el amor y muere feliz Vale, pues Adán Ah, hace el tutorial, ¿no? Fácil, ¿no? Así cambia la cosa, ¿veis? Vale, fácil Desconsuelo Eva muere desconsolada Vale, muerte supongo que es aquí, ¿no? ¿Amor? ¿Y aquí qué hay que poner? Vale, Eva muere ¿Qué? ¿Lo completó? No ¿Qué hay que hacer? Eva muere desconsolada ¿Cómo va a morir primero Adán? La historia sigue Feliz cumpleaños, campeón Doble muerte Doble muerte Que para 18 la vida te ha tratado muy mal ¿Qué hay que correr? Hijo de la gran puta Muchas gracias, pero... Qué feo eso Muere Adán y lo ve Eva ¿Cómo? Ahí va Adán muere y eso desconsola a Eva Quien muere... ¡Ah! ¡Ah! Espérate Vale, primero amor ¿Se muere este tío? Gracias, gracias, gracias Fácil Fácil, fácil, fácil O sea, Eva y Adán están enamorados Él se muere Y luego ella muere Vale Desconsolada Vale, 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 vale Gente, está guapo, ¿eh? El juego está que te cagas Cada vez se va complicando más Ultratumba Ver el fantasma de un amante Ver el fantasma de un amante ¿No es así? La muerte del medio Ah, amor Ahí estamos Están enamorados Él se muere Y ve su fantasma Vale, facilito Ya estaría Pues hemos completado, ¿no? Capítulo 1 Listo Corazones rotos Capítulo 2 Vale Recuperación Se supera un desconsuelo Edgar Lenora Bernardo E Isobel ¿Esto qué es? Hamlet Se supera un desconsuelo No hace falta que pongas fondo Como que no Claro que sí Se supera un desconsuelo Supongo que es así, ¿no? Se supera un desconsuelo Sin ninguna muerte No Le ha rechazado Porque está enamorada de él Vale, el desconsuelo lo hemos hecho Pero sin ninguna muerte ¿Cómo lo hacemos? Bernardo No ¿Con él? Dice que no Dice que no No, crack Contigo no Vale, ¿tú aquí? No No Se supera un desconsuelo Sin ninguna muerte Entonces, ¿tú aquí, no? No quiere Está enamorada del otro Este juegazo que es Es la polla Este juegazo Ponga el triste con otra chica Coño, de la puta madre ¿Pero por qué? Ah, claro Vale, claro, claro Tiene sentido Ellos dos están enamorados Entonces Lenora rechaza a Bernardo Porque ya está enamorada de Edgar Y Bernardo consigue el amor Con Isobel Facilito Vale Milagro Se supera un desconsuelo Mierda, revivir Vale, supongo que es así, ¿verdad? Esto es lo mismo Se supera un desconsuelo Ah, son dos protagonistas solo Eh ¿Qué ha pasado? Boda Muerte Revivir boda Boda Muerte Revivir y boda Ay, se casa con un fantasma Me cago en la puta Claro, se enamoran Lenora y Isobel Ella muere Resucita Y se vuelve a casar Aquí no hay No hay misión secundaria Vale Desafortunado Hostia, esto es duro Seis viñetas Todos rechazan a Edgar Todos rechazan a Edgar Está solo Vale, pero ¿cómo le van a rechazar? No, él no puede rechazarla Ah, ya sé Pero son todos boda Todos deben estar casados antes para rechazarlo Ah, claro A ver Ella está casada con ella Ah, pero no pueden casarse entre ellos Ah, no, sí que pueden Claro, claro, claro ¿Y él con quién? ¿Y él con quién? Muerto Edgar con Edgar Él con Leonora Le sudaba la polla No le conoce Tiene que morir una ¿Tengo que matarla? ¿Tengo que matarla? No, porque se casa Si se muere, se casa A ver, espérate, gente Paso a paso, ¿vale? Viñeta 1 La viñeta 1 está bien, ¿no? La segunda Rechazo, rechazo, muerte La primera está bien Vale Se casa, la rechaza Vale Edgar Así ¿No? Gracias, Rodríguez Boda Rechazo Muerte Y lo rechazo otra vez Ahora la otra Vale Y ahora muerte ¿Pero quién muere? Ah, claro, claro, claro Muere cualquiera de ellas Y entonces La que queda viva Se casa con Bernardo Eso es Vale, vale No lo estaba pillando Perdón Ahí estamos, chicos Ahí estamos La que queda viva Se casa con Bernardo Vale, vale, vale De puta madre Gente, qué juegazo Aflicción Viudos encuentran consuelo Las historias pueden usar menos marcos No hace falta que cumplas todos los marcos Juegazo, ¿eh? Gente, muy divertido el juego Porque además juego con vosotros Complejo, ¿no? Ya veréis cómo se complica la cosa Eh, viudos encuentran consuelo Vale Eh, Edgar Y Lenora Y Lenora Se casan Lenora entiendo que muere, ¿no? Bueno, también puede morir él Siempre la mato a ella Que se muera él un poco también Viudos encuentran... Ah, bueno, espérate Vale, por otro lado Se casan Bernardo e Isobel Se muere Bernardo Y luego los viudos Que son ellas dos Y nos sobra un cuadro Eso, hecho Vale, let's go Capítulo 3 Apariciones Revelación Edgar se sorprende a sí mismo Ah, volvemos con Edgar Edgar se sorprende a sí mismo Claro, claro, claro Te lo he ido tarde, pero sí Edgar se sorprende a sí mismo ¿Amnesia? Vale, la muerte primero Claro, se sorprende de estar muerto Se sorprende de verse como un fantasma Claro El tú dice ¿Qué? Vale Consternación Rechazo de la propia pareja Rechazo de la propia pareja Revivir Rechazo de la propia pareja Vale Se casan Son una pareja Vale, ya lo sé Ok, ok Se muere Vale, vale Lo pillé, lo pillé Entonces se muere Resucita Se enamora De Lenora Pero Lenora vuelve a morir O sea, muere ahora ella No La lié Va por ahí la cosa, ¿no? Ahí estamos No tengo que matarla, claro No tengo que matarla No tengo que matar a Lenora Claro Entonces se han enamorado Ella muere Resucita Y se enamora de Lenora Y ella dice ¿Qué pasa? ¿Estabas casada conmigo? Torra Reencuentro Este tiene dos puntos Espera un momento Vale Dos corazones rotos Se recuperan Dos corazones rotos Se recuperan A ver Vale, se casan Muerte Resucita Muere también Resucita Hostia En el más allá Vale ¿Y ahora? Quitamos la resurrección ¿No? Ya estaría No Así no es Los dos muertos Ya estamos Los dos muertos Reviven juntos No pueden revivir juntos Creo No Revive y mata al otro ¿Cómo va a matar al otro? Coyo Si me dices estudiar real Me suscribo 20 33 27 33 Para que los dos estén rotos Tienen que morir Ah Tienen que ver morir al otro Claro Claro Tiene el corazón roto ¿No? Pero da igual Que ya lo vea muerto Pero ha resucitado No quiero que muera ¿Así? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ah! Tiene que morir ella ahora Veamos si son 33 ¡Toma! Grande Esos Mokers Son 33 27 Grande Por esos dos meses Vale Vale Se casan En el más allá Claro Muchas gracias Es Mokers Enamorados Ella muere Resucita Pero antes de que ella se vuelva a reencontrar con él Él muere Ella muere por desamor Y se reencuentra en el más allá Vale Calamidad chicos Gracias Desconsuelo para todos Desconsuelo para todos Todos muertos No creo ¿No? Todos llorando Hostia Que duro ¿No? Resurrección Quizá Vale ¿Hay dos corazones rotos? Tengo que resucitar a alguien Claro Vale Perfecto Edgar y Leonora Se enamoran Ella muere Resucita Muere él Se enamora de ella Pero muere ella otra vez Joder La he matado dos veces Hermano La he matado dos veces A la pobrecita La he matado dos veces Ok Vale Le sirve Vale Next La bodega Capítulo 4 Vale Leonora Bebe veneno Y porque iba a beber Veneno Leonora Que pasa si matas a un fantasma Nada No pasa nada No pasa nada Vale Pero Veneno Claro ¿Por qué iba a beber veneno? O sea Leonora tiene que beber veneno ¿Por qué? Ah Porque me muerde Vale Ok Ya sé Ahí está Se casa Muere Y se suicida Full ¿Cómo se llama? Romeo y Julieta Gracias Trumers Tío Por esos dos Regalazos Un beso Tío Muchísimas gracias Muchas gracias Trumers Claro Se enamoran Él muere Y se suicida Romeo y Julieta Tragedia Veneno doble Lo mismo Vale Edgar Leonora Se enamoran Muere Leonora Otra vez Resucita Se vuelven a enamorar No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Me he liado Vale Veneno No, resucita No Sí Espera, espera, espera Espera, espera Espera Vale Ella resucita Ve que está muerto Qué juegazo Tío Qué juegazo Tú Alguien Bebe veneno Dos veces Vale Pues lo mismo Bueno No, espérate No Vale Se enamoran Ella muere Se suicida Porque dice Dios mío El amor de mi vida Resucita La vuelve a ver muerta Dios mío El amor de mi vida Y este bucle es infinito ¿No? Vale Furia Isobel se vuelve a casar Hostia, pelea Vino Vale, se complica la wea A ver Isobel Y Edgar Isobel se pelea con ella Conchetumare Huevonea Culia Se pelean Ahora lo envenena Ella Él Conche Su madre Conche Su madre Lo he envenenado Solo por una peleita de nada Loco No, tú tienes que fregar los platos hoy No, tú eres una guarra Conche Su madre Loco Vale Envidia Isobel comete un crimen Vale Estos dos están enamorados ¿Vale? Por lo cual rechaza A Isobel Porque ella está enamorada de Edgar Es el hombre de su vida ¿Vale? Envenena a Edgar Fácil Pero a todo el mundo Le llega la hora No Ah, lo mismo No, qué estúpida No bebas eso Lo he quitado rápido Porque si se fuese a morir ¿Sabes? Como si fuese en tiempo real Lo he quitado todo rápido Todo apurado Eh, ¿y ahora qué? A todo el mundo le llega su hora Tiene que morir ella, eh Hmm No ¿Cómo la mato, tío? No puedo, fíjate No tiene maldad ella No tiene maldad Veneno al último Ya está No se suicida ella No, pero no puedo hacer esto Ah, sí que pude Ella se toma el veneno Porque ella ha muerto también O sea Claro, ya lo entiendo Vale, ya entiendo Estos dos se enamoran Ella está enamorada de ella Por lo cual mata a Edgar Pero ella sigue enamorada de Edgar Por lo cual se muere al estar el muerto Y como ella está muerta Que es el amor de su vida Se suicida también Coño Difícilito este Capítulo cuatro Capítulo cinco Belleza A ver La bruja Nieves y príncipe Se rompe el hechizo Vale, entiendo que Tiene que acabar así Entiendo, ¿no? Y mira cómo cambia Mira cómo cambia Tú, qué guapo ¿Y si lo hago al revés? Claro Qué linda Dos ranas No Ahí está En bruja el príncipe El príncipe se encuentra Con Blancanieves Y pues Ella le rompe el hechizo Con un beso Ahí está Engaño El príncipe salva A diminuto Y si besa a la bruja Hostia A ver Qué asco Qué lindo, tío ¿Y con el enano? Y te apoya, tío Es muy para niños Y sé No tiene nada No es para niños El príncipe salva diminuto A ver, bosque Diminuto con la bruja Vale Se encuentra con él Mata a la bruja Hombre, no Mátala Le da asco, tío ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo le salvamos? Que le cuente el chisme A la princesa Se ríe la guarra No sé ¿Qué pasa, Max? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias Si es de muerte, destrucción y terror ¿Cómo será de niños? Pueden jugar los niños también, pero Puedo poner solo dos Sí Solo dos ¿Cómo coño salvamos a diminuto, gente? Bosque Diminuto Princesa Pero ¿Quién va a besar a diminuto, tío? En el primer panel Diminuto y princesa Probemos Como le declara su amor Qué guapo, tío Ah, es que se enamoren las ranas Que se enamoren las ranas Entonces habría que convertir Ah, claro Así engañamos Vale, 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 vale Conche su madre Culiado La engañamos Porque no le he salvado Ah, el príncipe es al revés Vale Entonces Ah, sí Claro, le engañamos, ¿no? Convertimos tanto a diminuto Como a la princesa Y el tío pensando que es la princesa Pues le come los morros Y era el enano ¿Sabes? Todo el rato Era el enano todo el rato Vale, competencia La bruja se convierte En favorita del espejo La bruja se convierte En la favorita del espejo Le encanta No ¿Qué hacemos con ella, tío? Vale Vale, se encuentran Y la envidia, ¿no? Espérate Caldero Bruja Toma Le sigue gustando la rana No pasa nada aquí Ajá Espejo Ya salía Perfecto Inclusión El espejo Elogia A todos El espejo Los elogia Que es el acantilado Que es el acantilado, tío Que muera Al que va halagando Pero como muere No muere Porque va a tener razones Para empujarlo Ah, así 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 O sea Al espejo le gusta el Mibar Vale Claro, así Sí, ¿no? Del más feo al más guapo Ahora el favorito ¿Eres tú? ¿Eres tú? No puede empujar a la rana Hostia Se ha asustado Anda Lo puede empujar No sabía No sabía que el fantasma Lo podía empujar, tío No, no La rana no puede La rana tiene que ser la última La rana no puede empujar a nadie Es una rana Tiene que empujar al fantasma Hostia Durito este, ¿eh? Vale Belleza La finca Capítulo 6 Mayordomo, duque y duquesa Pistola y salón Desenfreno del mayordomo Ah, yo tampoco ¿Cuántos capítulos tiene? No tengo ni idea ¿Por qué va a matarlo? ¡Uy, Dios! Pero por qué No entiendo Porque iba O sea ¿Qué razón tiene para matar? Está desenfrenado Ah Claro, está loco ya de por sí Claro, claro Yo estaba buscando una razón Yo dije Porque iba a estar enfadado ¿Sabes? Dice Porque iba a querer matarlos Vale Arma El duque siente alivio Todos son pistolas, ¿eh? Vale Él coge la pistola Se asusta La pistola vuelve a su sitio Ah Gracias, Raven O sea, gracias Sí, la música no la estamos apreciando Pero creo que de fondo Hay temitas clásicos, ¿eh? De obras clásicas Vale, huellas El detective arresta al asesino Sherlock Holmes Vale, el detective arresta al asesino Vale, el mayordomo Coño, que susto ¿Fantasma? Habla con él Cuatro ¿Cuatro qué? En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro caminos Que te lleven a un mismo destino Que seas mi amante Que seas mi esposa Te lo juro Serás una rosa en mi vida Y no voy a negar No Siempre seré el guardián de tu lecho Te amaré como nunca lo he hecho Pero ojo Vale Muchas gracias, Raven Cuatro meses En la escena del crimen primero, ¿no? Con la pistola atrás Conchito Ajá Vale, está aquí Grande, ¿no? La pistola Lo mata Deja la pistola otra vez Analiza las huellas Se da cuenta que es él Y le pilla, loco Vale Inocencia El detective arresta al inocente El detective arresta al inocente Vale Lo mismo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Mata al duque Deja la pistola No le gustan las pistolas Vale, ¿y si hago así? Ajá Ajá Ahí estamos Es lo mismo Pero las huellas Las tiene él Porque cogió el arma después Bien, ¿no? Gente, opinión del juego Hasta ahora Capítulo 7 Opinión del juego Está lindo, ¿no? Dejando de ver una cosa Vale Seguimos Intriga de la corona Capítulo 7 Normalito Que alguien banea a Rey Por favor Rivales Caballero y varón Cuatro muertes Ajá Vale Van dos muertes Aquí, ¿no? Ahí estamos Opino que el juego está bueno Pero no tanto como tú Dame el puto Prime ¿No? Salty Listo Rescate La reina se casa No quiere a este Tampoco quiere el varón ¿Y con quién se va a casar La reina? Secuestro ¿Qué? No Secuestro Secuestro y rescate Ah, claro Claro, claro, claro Vale No sé La reina le rechaza La rechaza La La tal Ah, no El primero sobraba El primero sobraba Cierto, cierto, cierto Listo El primero sobraba totalmente La secuestra La rescata Y se casan Ahí está Usurpadores Todos se sienten en el trono Todos se sientan en el trono Perdón Vale, está en el trono Ella, ¿no? Aquí no se puede poner nada ¿Verdad? No Vale Agantilado Agantilado Y ahora el trono es suyo, ¿no? Vale, ahora La reina lo empuja a él Esto sobra, ¿no? Vale Esa viñeta sobraba, chicos 18 años también decían Que tenía a Kimi Pero lo mío es real Esa sobraba No, no le empuja a él No, sí que... No, espérate Espérate Espérate, ¿qué he hecho? Ella sentada Vale Así Espérate Vale Vale Ok Así Ya estaría Ey, ey Yagari Bájate los... Quítate las mayus Quítate las mayus Vale Es que el juego me ha cambiado las cosas Me las ha cambiado, tío Pretendiente La reina se casa Ah, este me lo conozco Este está en la demo Este me lo conozco Atentos, eh Speedrun No, al revés Atentos Speedrun Y con el dragón además Y me sobra una viñeta Está guapísimo, tío No lo quiere a él Él lo secuestra Se convierte en dragón La rescata y se casa con el dragón Este me lo sabía porque lo jugué en la demo Vale Secretos Capítulo 8 El detective arresta al asesino Testigo A ver El mayordomo siempre es el asesino Siempre ¿Y el testigo? Los ojillos aquí Pero ¿Quién puede estar viendo? Ah, claro Él está detrás viendo todo el tema Ajá Claro Él estaba ahí en un momento oportuno Viendo todo el tema Ladrón Claro, ya está Ya está, gente Que tengo 2000 de IQ Relajados Despiden al mayordomo ¿Por qué? Le voy a coger la pistola, ¿no? Ajá Le ve las intenciones Está enfadado Está chinao Claro, ve cómo toma la pistola Pero bueno, la vuelve a dejar No pasa nada Despedido Despedido, concha de tu madre Vale, ya está Fácil Me cansa Que pasa, Tano Muchas gracias Que sientes ser adulto por fin Bueno, tío Ahora empiezan los problemas Con 18 años Empiezan ahora los problemas Eh... Buscarme la vida Trabajar, esas cosas Pero bueno No me apetece tener 18 años Pero es lo que hay La muerte del mayordomo Vale, todas empiezan así Y tú le ves Ajá Chinao Va a matar a alguien Pero Dejas la pistola Te arrepientes Y te dice ¿Cómo? La cojo yo Y te lo cargas Ah, no Ah, con la pistola atrás Lo ha visto, eh Vale, pero ninguno Míralo Ay, ¿cómo matamos al mayordomo? Que lo maten el primero No puede Tiene que coger la pistola primero Creo ¿Ves? Si no Tiene que recoger primero la pistola La cuarta sobra No, no sobra Porque si no No hay pistola Ajá Esta sobraba, ¿no? Ajá Vale, sobraba una Sobraba una Encanta este puto juego La muerte del mayordomo Denuncia Ya estaría Lo hemos hecho perfecto, chaval La duquesa hace que arresten al mayordomo Vale, esto es lo mismo Pero en lugar de matarla Matarlo a ella Lo denuncia, ¿no? Pistola Testigo Es lo mismo, creo Mayordomo duque Salón duquesa con Sherlock Holmes Fue ella, no sé cuánto, tal No, fue él Cogedlo Pero el duque no está en casa Ah, ¿y ahora cómo quitamos al duque? Ella va a coger la pistola Esta sobra, ¿no? No, pero no tiene nada que contarle El duque no está en casa O sea, ¿quién quería matar ella? Él El detective es el testigo ¿Y qué pasa? ¡Ah! Pero claro Si la duquesa hace que No, si la duquesa se muere ¡Ajá! Le cuenta la movida, ¿no? Ya está Ya estaría ¿Por qué no me cuenta? ¿Por qué no me cuenta? El duque no está en casa, tío Ya estaría, ¿no? Devolver el arma No, no No hace falta, ¿no? Duquesa testigo Las huellas del arma Aquí ya está preso Ah, la duquesa nunca fue testigo ¡Claro! 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 ¿Cómo va la vaina, tío? ¡Claro! No hay pruebas Tiene que devolver el arma Entonces esto no vale para nada Vale Eh... ¿Mayordomo? Tal ¡Ey, cabrón! ¿No es así? La duquesa tiene que ser La que haga el arresto El mayordomo no mata a nadie Ah, simplemente con la intención, ¿no? Con la intención, sin más Pero no hay pruebas de nada O sea ¿Cómo hago, tío? La duquesa testigo El mayordomo con el arma Le avisa a Sherlock Y arrestan al... Es lo que estoy haciendo El mayordomo mata al duque No puede matar al duque Porque el duque no puede estar en la viñeta Pongan al mayordomo solo en el salón Ah, claro Claro, tiene que verlo Coño Escucho tu madre Aquí entiendo que se lo cuenta Así, ¿no? Así que arresten al mayordomo Pero el duque no está en casa Sobran las huellas ¿Creéis que sobra esto? Porque sobra la quinta ¿Y ahora qué? ¡Ajá! ¡Que la duquesa muera al final! ¿Pero por qué tenía que morir? Se supone que lo suyo Era evitar el asesinato Para que haya un crimen Pero ya Con esto es suficiente, ¿no? O sea La razón para arrestar Es que él coja la pistola No que la mate O sea Ella le avisa En plan Oye, me quieren matar Y le matan Va Guapísimo Capítulos 9 Traición Justicia Este es tío Que agarró la arma Claro Oye, está suficiente, ¿no? La muerte era inevitable Ojito Cinco pavetes De donación De Daniel Ferb Grande Muchas gracias, Dani Feliz cumpleaños Gracias Nunca dejes de ser genial No lo dejaré nunca Y tú no me dejes de dar dinero, por favor Muchas gracias, Dani Nunca dejes de darme dinero El usurpador muere Vale, tenemos a la reina, ¿no? Él quiere la corona Él quiere la corona Por lo cual secuestra A la reina Pero El príncipe la rescata Y le cuenta Tochiná Que fue este tío El zanahorio Me ha secuestrado No sé qué Vale Ya estaría No, él tiene que llegar Al trono, él ¿La corona? ¿Cómo recuperamos la corona? La reina debe dejar la corona Vale, este es el usurpador ¿Secuestra a quién? ¿Al zanahorio? ¿Al zanahorio? ¿Cómo hago? Hay que recuperar la corona La cuarta sobra Esta no puede sobrar, ¿no? Él la rescata Que lo secuestran La reina Ah, claro No Tiene que volver a coronarse What? Aquí sobra algo, ¿eh? ¿Y si sobra esta? No sobraba esa Sobraba la primera Sobraba la primera Hostias El usurpador muere A manos del caballero Vale Cambio aquí esto No quiere la corona Como le mato Teníamos ya completo Lo primero Quita la tercera Porque la tercera Claro La tercera sobraba, ¿no? Recupera la corona ¿Y ahora qué? Que el varón ejecute a la reina ¿Cómo? ¿Y el varón ejecuta a la reina? ¿Tú crees? Hostias Es más duro esto, ¿eh? Claro Y él tiene que asumir el reinado Obligatoriamente Ahí estamos Cago en la puta Ahora sí quiere la corona ¿No? Qué guapo, tú Claro Porque si no muere Si ella no muere Dice No, no, no La corona es de la reina Yo no puedo Tiene que morir la vieja Para que él diga Venga, va Dámela Hago el esfuerzo Impertonable Hostias Cinco viñetas El caballero Pierde la cabeza El caballero Pierde la cabeza O sea Que lo ejecutan Porque iba a perder La cabeza El caballero Tío Es de la reina La reina muere Pero resucita Y quiere su trono De vuelta Y lo manda a matar Ah, pero no está No está eso Lo secuestra Y lo ejecuta Y lo ejecuta No Mierda Me sobra una ¿No? Me sobra esta Ahí estamos Ahí estamos Es que a veces pongo La primera viñeta Para ver cómo empieza La historia ¿Sabes? Para hacerme en mi cabeza Cómo empieza la historia Pero si Él no ha hecho Nada malo Tío Es súper injusto Esto, ¿no? Es súper injusto Él no ha hecho Nada malo Él ha asumido El cargo Porque ya ha muerto Pero coño ¿Qué va a saber Él que ya vuelve De entre los putos muertos? Y quiere la ¿Estás una vez Jueven egoísta Asquerosa? Amnesia La ejecución Gente Amnesia Ejecución Vale, ¿y qué? No hay trono Aquí, ¿eh? Aquí no hay trono Por lo cual Él no tiene que Coger la corna Amnesia Pero No rechaza igual Tiene que haber una razón Para que ella se enamore de él ¿Qué? Tiene que haber una razón ¿No? Ah Le da amnesia ¿Y qué? La La libera Claro Le da amnesia La libera Cuño Que hay dos Hemos hecho La ejecución Del varón Ahora hay que hacer La ejecución De la reina Amnesia A ella No Que hay tan movida Tío Se ha enamorado What? Ah, claro Ahora como él también puede La ejecuta Ahí está ¿Quién está llamando? Ah, por culo Qué turbio, cabrón Infortunio Y la ejecuta Al conche Su madre La reina Sufre Cuatro tragedias Vale ¿Qué cuatro tragedias Pueden ser? Perder la corona Que la secuestren Casarse con quien no quiere Y que le corten la cabeza ¿Cómo puede ocurrir todo esto? No 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 Vale 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 Secuestro Pierde la corona Mata al caballero La obliga a casarse Y la deja en prisión Vale Y la corona ¿Dónde está? Vale Esta sobra entonces Esta es la primera ¿No? Se casa con el caballero Qué asco Eh Espérate Hasta con la corona Ejecuta Al Espérate Ejecuta al caballero No puede casarse Con ella ¿Qué falta chicos? Pierde la corona Se casa con el caballero El varón ejecuta al caballero Vale El varón ha ejecutado al caballero La ha ejecutado ya también Ha visto morir al caballero No entiendo Ya tanto ¿Y quién la libera? ¿Pero por qué iba a liberarla? ¿Por qué iba a liberarla? El tío remolacha Grande por ese prime Tío Muchas gracias Que no ejecute el príncipe Los caso primero ¿A quiénes? Grande tío remolacha Guapo Secuestro Trono Rescate Boda Ejecución Ejecución Qué listo eres Claro Ejecútalos a todos Grandes Hostia Qué turbio cabrón Felicidades Hace poco descubrí tu canal Gracias a un colega Y me flipé la cantidad de juegos Que estoy descubriendo Muchas gracias a ti Tío remolacha Me gusta mucho tu nombre Pásate por aquí todos los días Loco Que estamos en directo De chill Bacán Gente Si es bacán o bacano ¿Cómo se dice? Bacán o bacano Bacán Pensé que era bacano Tío Bacán El rey Capítulo 10 Vale Pensé que era bacano Tío Amor cíclico Y tóxico Vale Rey y reina Están enamorados Se pelean Amnesia de ella Amnesia de él Y pelea Despecho Este tiene misión secundaria Este Ejecución doble No Aquí tiene que haber Está el rey o la reina ¿No? What? Ajá La reina Los pilla Y los ejecuta Los dos A ella Y a él Donde el rey Se cobra venganza No, las dos Están enamoradas De él El rey El rey ejecuta La reina ¿Cómo? Vale Cambia el rey Por la reina Ah, claro Claro, coño Es verdad Ella le mata Al amante Y entonces ella La mata a ella Vale, vale No lo había pillado Ascenso Grande De las cloacas Al trono De las cloacas Al trono O sea Ella tiene que acabar Siendo reina ¿No? La doncia Se vuelve reina Entonces ¿Cómo matamos A la reina? Lo pillan Ejecutan a sirvienta Y el rey Ejecuta a la reina Eso es lo de antes No se notan Los 47 47 mamadas De verga Que me vas a dar To a mí Ehm China El rey mata a la reina Claro Pero ¿Cómo hacemos eso? O sea ¿Cómo llegamos a ese destino? ¿Cómo llegamos al destino De que ella Madre La doncia Secuestra a la reina Eso es posible No Ella no puede Ella no puede Tío Pero queremos que la doncella Acabe siendo Secuestrar No ejecutar Ah coño Claro Topiola ¿No? Vale Vale Claro que Empieza así Pero el rey La rescata Ajá Listo Vale 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 Es que no había visto Lo del secuestro Aquí abajo Maquiavélico El varón gobierna solo El varón gobierna solo Todos le rechazan ¿No? No tiene razón para empujarle ¿Cómo le empujas? ¿Cómo empujas a la sirvienta? ¿Y la corona? La reina la empuja ¿Y por qué empujarla? No tiene razones para hacerlo No se casan Con la reina muerta Espérate Espérate Algo se me está escapando Se me está escapando algo Vale No Ajá Vale Ahora sí ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No Se supone que gobierna solo Ah Claro Ahora tiene la corona Claro 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 Ah sí Ahora mátala Claro Jajajaja Qué juegardo Tío Qué juegardo Tío Ah gente Yo qué sé Coño No tengo el focus Que tenéis vosotros Estoy aquí en directo Entreteniendo a mil personas La ceremonia 39-51 ¿Cómo 39-51? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Monstruo Capítulo 11 Licántropo Bernardo Bebe veneno Grande Carol Felices 15 Mi querido hermoso Te debo los besitos Moax Muchas gracias Bonita Gracias por su quísima Esasos ¿Qué vas a Godwig? Venga Verdad no mata a Julieta Pero tendrá que morderla Claro Claro Dragón La reina hace que arresten al varón Otra vez la reina, loco La reina hace que arresten al varón No, no, vale Descartado ¡Ajá! ¡Ajá! La reina hace que arresten al varón Pero ¿cómo lo puede saber? ¡Ajá! Vale, hasta sobra, ¿no? ¡Ajá! ¡Ajá! Perfecto Gente, no podéis con mi 10.000 de Q Vampiro Drácula Vale, mi historia favorita de todos los tiempos Mi libro favorito Adoro Drácula, tío Esto lo voy a hacer yo sin fallos A la primera Un caso de vampirismo es curado Un caso de vampirismo Vale, estoy probando Van Helsing, ¿no? Me encanta Ahora este crepúsculo, una polla ¿A quién coño le gusta crepúsculo? A Wasname y a alguien más Un caso de vampirismo oscurado Vale, Drácula tiene que morder a alguien A Mina A Mina Harker Por lo cual Mina Harker es una vampireza Claro Le pide consejo al profesor Van Helsing Mata a Drácula Ella Vuelve a ser normal Y la curamos Es un guilty pleasure Toda la gente que conozco Que le gusta crepúsculo Me dice lo mismo Exactamente eso No guilty pleasure Pero que es como un... Que no debería gustarles Pero les gusta, ¿sabes? Es como el pecado prohibido No sé cómo decirlo Profesor El monstruo es asesinado Gusto culposo Esa es la palabra, ¿no? Guilty pleasure Sí, sí, sí Pero es que no me salía... No me sale otra palabra ¿Sabes? No me lo has dicho con guilty pleasure Me lo has dicho de otra manera No me sale de otra manera Pero guilty pleasure Lo define bien Y gusto culposo también El monstruo es asesinado Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, ¿no? No A ver, ¿qué está mal? Un cadáver Vale Pero digo yo que tendrán que encontrarse, ¿no? Quitarle el disfraz Grande, Godly Regalando subs por ahí, ¿no? Soltando la billetera Feliz cum Gracias, tío Qué rico Gracias El hombre lobo muere El dragón muere Vale Pues en lugar de disfrazarte Luna ¿No? Pues no ¿Quién matará al dragón? El profesor No Cambio en la tercera viñeta Así no, evidentemente Que no se transforme Ajá 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 Ahí está Adoro este puto juego Adoro este puto juego Ahí está Capítulo 12 Drama Edipo Tirria Diminuto Y Almíbar Tirria Asesina a su padre Y se casa con su madre Vale, Diminuto es el padre Y Almíbar es la madre Soy tu padre No Soy tu padre Vale Soy tu madre Y con qué razón Los va a asesinar Vale Esto tiene que acabar así ¿Vale? Esto tiene que acabar así Tirria Que se hace con la madre Pero por qué Almíbar Soy tu hijo ¿Qué? No fumes porros Porque va a matarle Tío Porque va a matar A su padre Almíbar no tiene por qué Decir que es la madre ¿Por qué no? Soy tu padre Y soy tu madre ¡Hostias! Es verdad No tiene que saber Que es su madre Vale Pero cuál es la razón Para matar a su padre Ah, claro Claro, claro La razón es esta Esa es la razón Ya está Ah, pero tiene que saber Que es su madre Vale Pues está haciéndolo bien Chicos No falta aquí Familia Soy tu Soy tu Soy tu Soy tu Soy tu madre No creo, ¿no? No No Se raya Maso Si le dice que es su madre Se raya Se raya Que flipas Al final No me digas Soy tu padre ¿Va al final? No, será Soy tu madre Ese sobra No ¿Cómo va a sobrar ese, tío? ¿Qué estoy haciendo? He perdido la razón De matarle ¿Por qué? Espérate Que la he cagado La he cagado Soy tu hijo No Soy tu padre Espérate Que me he liado ¿Cuál era la razón Para tal? Ah, que se casaban Estos dos, ¿no? Ah, sí Vale Soy tu padre Estoy casado con tu madre Me chino Te mato Pero ya está, tío Disminuyo Es el que se debe casar Al final No, se tiene que casar Estirria ¿Estoy confundiendo En los pejotas? Ah, mira Ah, sí Soy tu padre Diminuto es el padre De Tirria Diminuto se casa Con Almíbar Tirria se china Con Almíbar Porque está a casa Con su padre Tirria mata Diminuto Y se casa Con su madre Ya está, ¿no? Y ahora al final Claro Es su madre, ¿no? Vale Estaba confundiendo A los enanos, tío Estaba confundiendo A los enanos Joder Me confundo, claro Vale Bien, bien, bien Bien, bien El primero El primero Es el segundo ¿Qué dice? Es que es muy lío Los putos enanos Coño Los otros Era más fácil Una mujer Un hombre Un viejo Pero los cuatro enanos Estos de mierda Diminuto 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 venga A su hermano Wija Vale Wija Para buscar respuestas ¿No? ¿Quién me mató? Y tal Vale, espérate Diminuto venga A su hermano ¿Cuál es la razón? Soy tu progenitor Vale Diminuto es hermano de Vale Entonces Berdín Tiene que ser el padre ¿No? Berdín Es el padre De Diminuto Por lo cual Diminuto Es hermano De Tirria ¿Y cómo puedo ponerlo De esos hermanos? ¿Puedo poner esto? Madre Soy tu hermano Ahí está Así, ¿no? Soy tu madre Soy tu hermano Soy tu hermano Ok Estas tres viñetas Tienen que ir Fijo Para poder llegar A la conclusión De que son hermanos Y ahora ¿Quién mata a quién? Berdín Mata a Tirria Berdín ¿Pelea con Tirria? No La ouija Berdín Mata a Tirria Claro Pero pensé Que sería aquí ¿Sabes? Pero no es razón Suficiente Para matarle Pelea Cantilado Y ouija No, pero No puedo poner eso La madre Mata al hermano Cristian Gracias por ese Prime Muchas gracias Amigo Tiene que morir Berdín No Tiene que morir Es Tiene que morir Tirria ¿No? Porque si está vengándole Gracias Cristian Guapo Por ese Prime Un besito Pero no usé a Tirria Soy tu hermano No tiene razón Para tirarlo ¿Sabes? Aquí si están enfadados Pero no lo empuja Usa Soy tu padre Pero si hago esto Cambia ¿Ves? Soy tu madre Soy tu madre Soy tu hermano Y si en lugar de madre Pongo a Berdín Vale Sigue sin querer tirarlo Cambia Tirria Por Berdín Vale Tirria mata a Berdín Pero Soy tu hermano Sobra ¿Tú crees? Ah Puede que esto sobre Ya se entienda Que son hermanos ¿No? Que Berdín Sea el hermano ¿Y por qué Iba a ser Berdín El hermano? Ouija Berdín Diminuto Joder Pensé que sería así Tío Si el director Gara 10 horas ¿Qué tal sacar las maldiciones En el Death State Para tener más emoción? No Me apetece mucho El Death State Tío Hoy quiero jugar otra cosa No sé qué voy a hacer hoy No me apetece nada Me estoy matando al padre Claro Es que es eso Tiene que ser así Él tiene que empujar a este ¿Sabes? Berdín Tiene que tirar a Tirria Suena Soy tu padre Eh Hace ya mal Soy tu padre Soy tu padre Sobra uno de estos Pongo a tu madre ¿Y para qué quiero poner yo Dos veces a tu madre Tío? Ponemos a Berdín Berdín y Tirria Claro Berdín y Tirria Son los hermanos ¿No? Ahí está ¿Es así? Berdín Eh Tirria mata a Berdín Diminutos entera De la movida No lo empuja ¿Por qué no lo empuja ahora? Tirria mata Vale Claro Tirria tiene que ser el viol Claro Es verdad Vale Estamos confundiendo Claro Es que no hemos tenido en cuenta La actitud de los personajes Tirria es el que mata Tirria siempre es el que mata Vale Vale Eso no lo había tenido yo en cuenta Perdón El que muere es Berdín Siempre No Tiene que morir Diminuto Entonces Ey Lo he empujado Que la venganza es una paliza No Yo creo que la venganza Tiene que ser muerte Diminuto es el que venga Pero como Salgamos Quita las mayúsculas Vale Espérate Espérate Uff Que mientras que O sea Intento pensar y leeros Me estoy volviendo loco Entonces Diminuto y Berdín son hermanos Es que Gente Entre que intento pensar yo Y os leo a vosotros Es complicado En serio Me vuelvo loco Claro Tenía a Tirria como hermano Tenía que poner a Berdín Y a Diminuto Coño Es que cuesta Cuesta porque entre que yo Intento pensarlo también Y os leo Joder Me cago en Dios Pero también te doy una cosa No tuve en cuenta Que Tirria es el que mata Porque es Tirria Es enfado No es Rabia Salomé Ay los putos enanos Me quiero morir con los enanos Almíbar asesina a su padre Almíbar mata a su padre Vale ahora ¿Quién coño es su padre? Voy a matar a Tirria Podemos partir de la base De que Tirria es su padre ¿No? Romance Eh hay un romance aquí Hostia Un romance Entre Diminuto y Berdín Y el tío dice que va Almíbar Un corazoncito Vale espérate ¿Estáis seguros que Tirria Tiene que ser el padre? Los apoya Si le gusta Le gusta la movida ¿Cómo? O sea ¿Apoyas que este tío Esté con este y con este también? Hmm Espérate Almíbar asesina Ok Almíbar tiene que empujar a Tirria ¿Vale? Hay que buscar el odio El odio Vale Vamos de atrás para adelante ¿Vale? Ingeniería inversa Alguien tiene que decirle Algún cadáver Tiene que decirle Que fue Tirria Vale Hay que buscar la razón De por qué Tirria Mataría a Diminuto Ella se enamora De uno de ellos El padre también Puede ser Almíbar con Diminuto No Verdín No Eh Corazón roto aquí Pero tiene que haber una razón Vale Familia Almíbar Vale Pero los apoya Tío Claro Viñeta de Pero entonces Ajá Y lo he hecho Perfect Vale Ella descubre Que su hija Está con Diminuto Que lindo Que bonito Os apoyo Pero luego descubre Que Diminuto La está engañando Con Verdín Que es un hijo de puta Asqueroso Entonces Mata a Diminuto 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 Se china Y se lo cuenta Almíbar Desde el más allá Con la ouija Y esa se china Con el padre Y lo mata Pero el solo La estaba protegiendo Hostia Que duro Claro Aquí podíamos Haber hecho esto ¿Sabes? Que matase a este ¿No? 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 No Bueno En fin Me he atado por un lado Godot Más enanos Me quiero morir ¿Y esto? Esperar 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 Diminuto 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 Esperan eternamente ¿Cómo? Logro desbloqueado Todos los títulos extra A ver ¿Qué logro es? La ceremonia Uh Espérate ¿Cómo me quedan? Capítulo final Gente Se va a acabar Locura conyugal Edgar Asesina a su mujer Edgar Asesina a su mujer Vale Edgar Con Con Isobe Loco Se da la polla De que siempre Sea la rubia Vale ¿Cuál es la razón De matarla? ¿Cuál es la razón? Que le sea infiel No puede ser la infiel Porque está con ella Tendría que morir No Matarla como venganza Si esta es su mujer El desenlace es este ¿No? Que la envenene Ella tiene que hacer Ella tiene que hacer algo muy grave Despechadísima ¿Para qué hace? ¿Para qué hace? ¿La huija Para qué, tío? Leonora mata A la rubia Leonel ¿Quién es Leonel? La rechazada De matar A la otra mujer No Ella es la última En morir No La rueda Se suicida Vale Desde luego Está como despechada ¿No? Vale Está despechada ¿Vinito el fantasma? No Espérate Yo creo que la mujer Tiene que ser ella Porque está como Un macabra ¿Sabes? Está muy macabra Esta tía Casi dos años Guapo Celi cumple Prideu 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 Cadery Muchísimas gracias Cariño Por esos 22 mesazos Y sobre él Mata a Leonora Claro No Pero No No puede ser Tiene que volver A casarse Claro Tiene que volver A casarse Y luego se entera Que su mujer Mató antes A su otra esposa Vale Entonces él está enamorado De ella ¿Vale? Le dice que no Porque está con ella Vale Para el veneno Se lo da a ella Se muere Él se casa Con Isobel Y luego En la ouija Edgar se entera De que ella Le mató Ella la mató Y ahora pues Vinito y veneno Ahí está Vale La clave Era que volviera A casarse Esa era la clave Que se volviese a casar Mini Hamlet Diminuto asesina Al tío Para ven Otra vez Los putos enanos Me quiero morir Los putos enanos Diminuto asesina Al tío Para vengar a su padre Son muertos Vale Diminuto asesina Al tío Para vengar a su padre Vale ¿Y quién es su padre? Tirria Puede ser Tirria Su padre ¿No? Azul No El padre va a ser Azul Porque Tirria Es el más violento El propenso a matar Pero por qué razón Quiere matar al tío Puede ser porque Azul Está casado Con almíbar ¿Vale? Por lo cual Almíbar No puede casarse Con azul No No tampoco Soy tu padre ¿Por qué soy tu padre? ¿Cómo que soy tu padre? ¿Qué es esto? ¿Qué enfermedad es esta? Un momento Espérate Me he liado Azul es el padre Diminuto ¿Vale? Almíbar Y azul Están casados Por lo que Tirria No puede casarse No puede casarse Con almíbar Claro Creo que Vamos bien ¿No? Entonces Tirria Mata azul En la guija En la guija Azul Le cuenta Diminuto Lo que ha hecho Su tío Y Diminuto Mata Tirria Y no sirve Felicidades ¿Qué tal tu abuelo? Grande Artesla Muchísimas gracias Por esos mil vitazos Mil gracias Muchísimas gracias Y mi abuelo No ha podido venir a España Este mes Pero vendrá En los que viene ¿Vale? Porque Mis padres Tienen que mudarse Y Bueno Mucho lío Mi abuelo tiene que vender La casa en Venezuela En fin Mucho lío Pero está bien Mi abuelo está bien Hablé con él hace un rato Porque es mi cumple Y me llamó Pero está bien Vendrán unos mesesitos Se pospone un poquito Pero vendrá Falta que Tirria Sea el tío Claro Nos falta eso Entonces ¿No? ¿Cómo que soy tu padre? ¿Soy tu padre? No Tu padre no ¿Y cómo ponemos Que sea el tío? Verdín tiene que ser Padre de azul y Tirria Azul es el padre ¿Pero cómo ponemos Que diga Soy tu tío? Azul Padre de Tirria Y almíbar Hay que ponerlo Hay que ponerlo de la familia ¿Vale? Yo creo que hasta aquí Estamos bien Estas cuatro aquí abajo Están bien Yo creo Hay que hacer Lo de la Lo de la Familia ¿No? Vale Azul es padre De diminuto Los haces hermanos A Tirria azul No, pero Tirria no Ah, claro Entonces Verdín Un padre De ambos padres Verdín es padre De diminuto Y de azul No, perdón No, perdón De Tirria Por lo cual Tirria y azul Son hermanos Pero falta Falta el hijo Eh No lo ha tirado Porque no tiene Claro No tiene razón Para hacerlo No es necesario que diga Soy Vale No hace falta Cierto Soy tu padre Soy tu padre Pues entonces Nos falta lo de Soy tu tío ¿Sabes? Buah, chaval Aquí azul ¿Por qué azul? Claro ¡Claro, coño De la puta madre! Aquí va azul Es verdad Es el tío Vale, listo Joder Con los putos enanos Me quiero morir Quiero matarlos a todos Pero fíjate Que lo de la ingeniería inversa Funciona Empiezas con el desenlace Y vas hacia atrás Vale Cabo suelto Ok El duque dispara Al detective El duque dispara Al detective ¿Qué pinta aquí el rey? Ajá El rey se mete con la duquesa Ahí está A la duquesa A la duquesa le hace Tiritiri, ¿no? El cositi Por el rey Y eso lo está viendo El duque Eso lo ha visto el duque Se ha chinado Vale Vale, pero tengo que ¿Cómo hago ahora? Tiene que disparar Al detective Entonces Tiene que acabar así, ¿vale? Así tiene que acabar esto ¿Cómo hacemos que llegue a esa conclusión? Testigo el detective del asesinato Hacemos que mate al rey Toma al rey Que el rey Queda al duque con el arma No puede Se muere El rey Sospecha En plan Te pillé, ¿no? Va a matarla ella También El dupero Que es el dupero El duque Tiene que ser testigo ¿De qué? El detective Es el testigo Al rey Por el detective No, no hay ningún tipo De sospecha aquí Tiene que ser el rey Con la duquesa, ¿eh? Fíjate Aquí es donde se genera Todo el conflicto Aquí En estas dos viñetas Se genera el conflicto Pero tiene que haber algún tipo De confusión Para que el tío Mate al detective Otro testigo Otro testigo Doble testigo No, solo puede haber un testigo Detectivo Detectivo escondido Cuando disparas al rey No puedo hacer eso, ¿no? Ah, sí que puedo Espérate ¡Ajá! ¡Ajá! Vale Esto es el conflicto Coge la pistola Le voy a matar Le voy a matar al rey Y a la duquesa también Perdón ¡Hostia! Se los carga a todos, ¿eh? Escabechina No Tiene que matarlo No, no detenerlo Pero dispara en el detective también Que no va armado Bobo Dispáralo en la cara Claro, espérate, espérate No, pero tiene que verlo Tiene que verlo Ah, pero No, no puedo quitarle de aquí ya Ah, sí Sí que puedo ¡Ajá! Vale El duque ve al rey Y a la duquesa Liándose Bueno, liándose Ya sabes, ¿no? Les mata Bueno, coge la pistola Les mata Lo ve el este Y ahora él Los espía a vosotros Confesando tal Vale Ya estaría, creo Ahí estaría No, ya estaría No hace falta ver el arma Claro, él se entera De que lo saben Y dice Nah, me lo tengo que cargar Pero ha quedado viva la duquesa Habría que matarla también Ahí está El caballero y la doncella Asesinan a los monarcas Y tienen una aventura Vale, esto acaba así, ¿no? El caballero y la doncella Asesinan a los monarcas Él tiene que matar La reina Y ella tiene que matar Al rey Toda china, ¿no? Yo creo que esto sobra Ya se sobreentiende El amor entre los monarcas Cabo suelto, claro No lo empuja No tiene razones Para empujar a nadie ¿Cuál es la razón Para que le maten? Secuestro Secuestro ¿A quién vas a secuestrar? Tú no vas a secuestrar a nadie, ¿no? Tú tampoco vas a secuestrar a nadie Ajá Aquí hay conflicto, ¿eh? Vale, aquí empieza a haber conflicto Le rescata Ajá Ella ha matado a la reina ¿Y cómo llegamos a la conclusión De que el rey muera? Le van la mujer Lo siento Me van los chochitos Qué asco La reina Dando por culo Es el más allá Vale, espérate Y si ponemos un romance Entre ellos dos Ella quiere al rey, tío Mira, aquí está Aquí está El corazón roto Complicado, ¿no? ¿Qué pasa, cubato? Me llegó una sub Sí Aquí el caballero mata al rey Y no quiere matarle Mira No quiere matarle Hay que cargarnos al rey Hay que matar al rey Vale, ya tiene el corazón roto Esto sobra, ¿no? A ver No 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 secuestra al rey El rey secuestra a la doncella ¿Por qué motivo? ¿Quién secuestra a quién, tío? Espera un momento Que esta no ha muerto, ¿no? Así Así, vale Pero estos tienen que enamorarse ¡Pero mátalo, coño! El rey rescata Pero si no hay que rescatar a nadie ¡Aquí! ¡Ajá! Vale, el rey aquí rescata, ¿no? El rey la puede empujar también Claro, y ahora estos dos están enamorados Pero, ¿y qué? Volvemos a la misma, ¿no? Que el rey mate a la reina Ya, ya lo he hecho La reina le dice que fue el rey No puede No puede La reina está muerta El fantasma de la reina le dice que mate al rey No, acá el fantasma no habla El fantasma no habla El fantasma de la reina ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! Ahí está Pero tienen que enamorarse, ¿no? Vale, ¿esta viñeta sobra o qué? No, tiene que matarlo No El caballero y la doncella Tienen que matar a los monarcas, gente Aquí tiene que matar la doncella Y aquí tiene que matar el caballero Claro, tiene que ser así Ah, no, así no ¿Sabéis? Claro, tienen que ser ellos Y el caballero tiene que empujar al rey De alguna forma este gilipollas Tiene que hacer algo en la historia Porque es bobo Es que el caballero no tiene razones para matar Reina caballero No La reina no quiere al caballero La reina no quiere al caballero No tiene ningún problema con él Joder Gente, este es el último ya, ¿eh? Me cago en la puta Qué difícil Íbamos bien Íbamos bien aquí, ¿eh? ¿Ves? Es que el puto caballero es un gilipollas Es retrasado Es mongolo Igual están liados estos El caballero escuchará el sismoseo de los monarcas Ya, pero ¿en qué viñatas es eso? Se secuestran al rey en lugar de a la reina Se secuestran al rey Ah Vale, ¿y quién mata al rey? Vale ¿Y si secuestran al caballero? No, no, no hay razones para hacer eso Vale La doncella ha matado a la reina Hasta ahí bien El caballero tiene que matar al rey Romance Doncella-rey Reina secuestra a doncella Rey rescata a doncella Rey secuestra a reina Caballero rescata a reina Caballero mata a reina Bueno, a ver Reina secuestra a doncella Estoy enfadada Eh Rey rescata a doncella Rey secuestra a reina ¿Y el caballero qué pinta aquí? ¡Ajá! Chinadísimo, eh Con el rey ahora Y ahora full acantilados ¡Ajá! Grande El caballero y la doncella Asesinan a los monarcas Y tienen una aventura Ahí está ¿No hemos terminado? La ceremonia A la primera, ¿no? Eh, soy yo Mira con la coronita Uh Fin Nah, tío Epílogo Maravilloso A lo largo de estas páginas Has creado historias de amor Ambición, intriga y venganza Has demostrado que mereces la corona Y el título de Storyteller Ha llegado el momento De cerrar este libro Reflexionar sobre las posibilidades futuras Y empezar a llenar las páginas De tu propia historia Uh Ah va Viejo Qué juegazo, eh Qué juegazo Tú, pero espera tu momento Me han faltado un montón de logros Qué logros me han faltado Eleonora se queda dormida Bebiendo martini Fantasmas asustan entre sí El profesor llora El caballero y la reina Se besan el más allá Sapos se besan María mata al caballero Arrestan al dragón Ah, vale Ah, vale Gente que desaparecido Bastante sí en el juego Ya estaría Qué juegazo, chaval Me ha parecido un juegazo, eh 100% Ya estaría Suscríbete Déjate un like Y esas cositas, ¿vale? Y vente a Twitch Que juegazo a la Twitch Y es así Eso es irá Te juros O O Te juros Gracias.